Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Hasta que la Plata no se pare. Vamos a hablar del avance semanal, en especial del capítulo 29. Pues en este avance veremos que Tito va a reportar todo lo que pasó en el parqueadero con Luciano. Este dice que todo está grabado, que todo el mundo se va a enterar y que por supuesto van a haber grandes consecuencias. También veremos una escena donde está Alejandra y Méndez. Esta le pregunta que si le puede contar todo lo que pasó, pues ella no se acuerda de nada, pues estaba muy borracha. Y además de eso le están viniendo recuerdos acerca del accidente. Bueno, y las compañeras de trabajo de Méndez, las chicas están diciendo que Méndez y la doctora se acostaron. Están empezando un fuerte rumor que es muy delicado. Tanto así que una de las trabajadoras le cuenta a Luciano de que esto fue verdad. Tristemente, pues ahora este se va a creer ese cuento y ahí se va a poner las pilas para poder recuperar a Alejandra. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.